La única pregunta al aire es, ¿qué va a hacer Sean Jackson? Una devastadora derrota en el juego de campeonato hace una semana deja su futuro en duda. Su contrato expiró y a los 35 años es uno de los corebacks más veteranos de la liga. ¿Su equipo lo quiere conservar? Claro que quiero conservar a Jackson, pero no es mi decisión. ¿De lo contrario se aventurará como agente libre? ¿O les facilitará la... Claro que estoy bien, es parte del territorio. Lo que quisiera es que mi publicista bien pagada lo resuelva.